Con el objetivo de reducir la mortalidad derivada de enfermedades epidemiológicas en la población guatemalteca, el presidente Otto Pérez Molina y el responsable del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Monterroso, inauguraron el Centro de Control de Enfermedades CDCE Guatemala. Al acto llevado a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, asistieron Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos de América en la Nación, el director regional de Centros de Control de Enfermedades y Prevención, Nelson Arboleda y la representante de la Organización Mundial de la Salud, Guadalupe Verdejo. Muchos países están sumando a esto en donde vendría a ayudar al control de enfermedades y este es un paso importante que da hacia adelante Guatemala, apoyado por la OPS, por la OMS, por el CDC de Atlanta de Estados Unidos y apoyado por supuesto por la Embajada y el Gobierno de Estados Unidos, quienes están colaborando para el inicio de la formación de este CDC, de este control de enfermedades en Guatemala. Para el fortalecimiento del CDC de Guatemala, Estados Unidos aportará 500 mil dólares, unos 3 millones 800 mil quetzales que serán invertidos en capacitación técnica del personal, informó Robinson. Para DCATV informó Jardín Yelmo.